¿Qué es la temporada que está anunciada para la región? No así en el sector de Mar Azul, el cortar las calles en el cerro es súper frecuente, quedaron algunas casas aisladas, lo mismo que pasó en el rural con la salida de algunos canales, que fueron bastante escasas con problemas, pero una de las cosas que más nos afectó en la comuna fue el borde costero, que tuvimos, vararon 3 o 4 lanchas, uno de ellos un barco bastante grande que golpeó la región. El borde costero rompió el borde costero, rompiendo este borde costero nuevo, pero aún así, más allá de este buque, las olas que eran de muchas alturas y con muchas fuerzas pasaron sobre el costero, destruyeron gran parte del mobiliario, cayeron algunos postes y rompiendo asientos. Hay una evaluación preliminar que esto va a ser una inversión que supera los 200 millones de pesos para poder recuperar el borde costero rápidamente. Y nos tiene muy preocupados porque es un espacio bastante visitado, pero afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas fatales en la comuna de Quintero. Así que esperamos tener en coordinación con el gobierno regional, a través de la Intendencia, de la Gobernación, de la ONEMI, a ver cómo podemos trabajar en conjunto para poder empezar a normalizar la comuna de Quintero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!